En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. La invitada para esta noche es el amigo Alfredo Leones. Alfredo Leones es coordinador de la organización de 20 de Venezuela en el municipio de Calilubana. Hoy en día estamos finalizando la semana, viernes, pero estamos iniciando el mes más bonito del año, diciembre. Y en Venezuela es un día bastante noticioso. Al momento de grabar este programa, dentro de minutos, o este es un programa grabado, debiera pronunciarse la Corte Internacional de Justicia en relación al pedimento del gobierno de Guyana para que la Corte Internacional de Justicia anule o no el referéndum consultivo que este domingo tiene pensado hacer el gobierno o el Estado venezolano. Pero también, ayer fue el 30 de noviembre, que era el plazo que los gringos habían dado al gobierno de Venezuela de cara a las elecciones de 2024, para que sea un proceso transparente, abierto, o sea, habla de las quienes estén inhabilitados, sean habilitados. Gerardo Blyde, en estos días, anteyer hablaba, dice que en horas debe haber un pronunciamiento en relación a los inhabilitados. Ayer, representantes del Reino de Noruega hicieron el pronunciamiento público desde México, ¿no? Pero en el caso, acá tengo información de Cactus 24, Noruega anuncia procedimiento para revisión de inhabilitados en Venezuela, pero habla de que deben acudir ante la Contraloría General de la República. Y en otra información, creo que en la patilla, habla de que deberían acudir a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en total, que no está clara la cuestión. No sé si usted, como bienvenido a Junto Fuego de Opinión a Falconia, gracias por estar con nosotros, si tiene alguna información, qué información maneja por parte de la candidata María Corina Machado, de cuál va a ser esta mañana, creo que es Ramón Antonio Medina, el nombre de él, no recuerdo bien su nombre, quien fue diputado de la Asamblea Nacional, él le recomienda a María Corina ir, primeramente a la Contraloría, ¿no? Porque dice que si María Corina va al TSJ, ya sería como que reconoce que está inhabilitada. Yo he venido por meses diciéndolo acá, y no lo digo yo, lo dice la Constitución, María Corina Machado no está inhabilitada. Según la Constitución, artículos 42 y 65, María Corina no pasó por un tribunal, no fue un juicio, no hay una sentencia afín, no hay una condena contra ella. Por lo tanto, constitucionalmente María Corina Machado no está inhabilitada. La pirámide de Kelsen dice que ninguna ley está por encima de la Constitución, para quienes aducen, bueno, que hay una ley de la Contraloría, pero la ley de la Contraloría no está por encima de la Constitución. Entonces María Corina Machado no está inhabilitada. Bienvenido, no sé qué información maneja usted al respecto, cuál será el procedimiento de María Corina Machado, no sé por fin si es primeramente acudir a la Contraloría, si acudir al TSJ. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias Henry, muy buenas noches para ti y para toda tu increíble audiencia. En efecto, ya se ha dicho en reiteradas oportunidades, María Corina Machado no está inhabilitada y sobre ella no pesa ninguna sanción que la inhabilite para poder ejercer sus derechos políticos. Aparentemente el gobierno se está amparando en una sanción administrativa que se le aplicó en el año 2015 desde la Contraloría General de la República y fue por tiempo de un año. Y lo hicieron para que María Corina no repitiera, no fuese el reto de la Asamblea Nacional porque la tipa venía dándole en la madre al chavismo. Para que no pudiera participar como candidata a diputada en la elección del año 2015, en efecto. Entonces, legalmente María Corina Machado no tiene ninguna sanción legal que imposibilite su participación como candidata presidencial. Si bien es cierto que muchos voceros del oficialismo viven pregonando acá en todo momento y no pierden oportunidad de hacerlo, de que María Corina Machado no va a poder ser candidata, que no va a poder inscribirse porque ella está inhabilitada políticamente, lo cual no es cierto. Ellos se amparan en que la Contraloría General de la República basada en un reglamento la inhabilitó, pero como tú bien lo dijiste, la Contraloría General de la República o los reglamentos o la ley de la Contraloría General de la República no está por encima de nuestra Carta Magna que establece que para poder conculcar o restringir los derechos políticos de cualquier ciudadano debe haber sido sometido a un proceso judicial y tener una sentencia firme de un tribunal, cosa que no ha pasado. Entonces, desde cualquier punto de vista, eso es ilegal e inconstitucional. Sí, tengo aquí la información de La Patilla, ¿no? Dice, el Reino de Noruega confirmó que la Plataforma Unitaria y el régimen de Nicolás Maduro llegaron a un acuerdo sobre los políticos inhabilitados quedando el procedimiento para su habilitación en manos del Tribunal Supremo de Justicia. La información que leía hace un ratito de Cactus 24 dice que a la Contraloría General de la República siempre que los candidatos presidenciales cumplan con los requisitos establecidos para participar en los próximos comicios. Ahí hay el detalle. El gobierno se ampara y dice que María Corina está inhabilitada, lo ha dicho Jorge Rodríguez, lo ha dicho Diosdado Cabecho, lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro, aunque ya leí una información de esas que aparecen por allí, que no se sabe si es ciertamente creíble, pero de que Maduro había ordenado que se habilitara María Corina Machado. Pero cuando dice esto, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos, repito, María Corina no está inhabilitada, eso lo sabe todo Venezuela, pero para el gobierno está inhabilitada porque ellos le dijeron su regalada gana. Entonces, ahí hay el detalle que ellos se dejaron meter gato por liebre en la firma del acuerdo, es la percepción que yo tengo. No sé qué dice usted en ese sentido. Bueno, como te decía, fuera de cámara, sí hay varias versiones que se han estado manejando. Precisamente hace un par de días Gerardo Blythe, en unas declaraciones públicas que dio, decía que en las próximas horas el gobierno debería estar emitiendo cómo sería el mecanismo para la habilitación política, no solo de María Corina Machado, él se refería en general a todos los políticos, todas las personas sobre las cuales pesara algún tipo de sanción administrativa que restringiera sus derechos políticos para poder participar en una elección popular. Asimismo, el principal vocero del gobierno nacional, que por cierto, dice una cosa y en la práctica resulta ser otra, Diosdado Cabello, quien vociferó abiertamente durante varias semanas que la elección primaria no iba a ocurrir, que la elección primaria no iba a pasar ni contra viento, lluvia, viento y marea, eso no iba a pasar y la elección primaria se llevó a efecto. No solo se llevó a efecto, sino que de allí salió un candidato presidencial y un nuevo liderazgo opositor. Entonces, Diosdado Cabello sigue diciendo, inclusive ayer mismo lo dijo, que eso no va a pasar, que lo que dijo Gerardo Blight, no es cierto que Gerardo Blight está haciendo una mala interpretación de los acuerdos de Noruega, de Barbados. Que me dice que estaba presentando como posible candidato lo que dijo, lo que dio a entender, lo que dijo claramente Diosdado Cabello. Entonces, hay muchas versiones. Lo cierto es que bajo otras bastidores, en Backstake, se está negociando. El gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela no han dejado, no han perdido ese canal de comunicación y han seguido manejándose en el sentido de llevar adelante los acuerdos de Barbados. Sí, pero la cosa está turbia. Alfredo, leo aquí, dice, cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República acompañada de una solicitud de amparo cautelar en el lapso establecido desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre del año 2023 en días continuos y sucesivos. Dos, tres, dice, cada uno, el cuatro dice, cada uno de los interesados asume el compromiso de respetar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Ajá, pero esto va también con el Estado venezolano porque está respetando la constitución robándole los derechos políticos a una persona que no está inhabilitada según la constitución. Obviamente, mira, cualquier jurista medianamente capacitado entiende que eso tumba el argumento de la inhabilitación política esgrimido a través de la Contraloría General de la República porque si vamos a respetar el marco jurídico venezolano el marco jurídico establece que la ley, nuestra ley macro nuestra máxima ley que es la constitución nacional establece que para poder, y lo repito, que para poder restringir los derechos políticos de cualquier ciudadano este debe haber sido sometido a un proceso judicial y debe haber recibido una sanción condenatoria y eso no ha sucedido. Entonces, desde ese punto de vista el Tribunal Supremo de Justicia quedó entrampado también. Así es. Pero no está entrampado porque conocemos la conducta de... Mire, me gustaría saber qué argumentos van a esgrimir para inaplicar la constitución nacional. Así es, bien, hacemos el corte pero antes vamos con este momento publicitario y necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de óptica centrovisión. ¿Y por qué de óptica centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales te hacemos el examen visual gratis. Óptica centrovisión te ofrece monturas desde 20 dólares. Así como lo escuchas, monturas desde 20 dólares. Peticiones todos los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo en frente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica centrovisión, todo para tus ojos. Oxilago.fijo especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Tristando el Ateneo Rubén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Le sugeriría a María Corina ir a la Contraloría para establecer un procedimiento en el que pueda dependerse? En el caso de Ramón José Medina, un buen analista por cierto, entonces le recomienda a María Corina ir ante todo primeramente a la Contraloría General de la República. ¿Usted no maneja información de más o menos cuál será el procedimiento que va a cumplir María Corina en ese sentido? Mira, aún María Corina Machado ni su equipo de asesores se ha pronunciado públicamente. Ella tiene un equipo legal que la asesora, que está bien enterado del manejo de las leyes en Venezuela y que obviamente van a indicar cuál es la ruta a seguir para enfrentar esta situación de la inhabilitación política y cuál sería la mejor estrategia. Públicamente aún no lo han anunciado y tampoco internamente dentro del partido se ha dicho cuál es el paso que se va a dar o cuáles son los pasos que se va a dar, el camino que se va a emprender para enfrentar esta situación. Ah, Alfredo, pero usted lo dijo hace un ratito, Diosdado por mucho tiempo estuvo burlándose de la primaria, eso no va, eso no va, y la primaria se dio. Hay mucha gente que es pesimista en relación a que María Corina no la va a inscribir. Yo sí tengo la certeza de que el gobierno se va a ver obligado, o sea, por las presiones, ahí está, ya venció el plazo. Bueno, los gringos no son cualquier cosa, ¿no? Y aunque algunos digan que los gringos es lo único que le interesa el petróleo venezolano y que puede que tenga razón, pero hay presiones especialmente de los gringos porque si se regresan las sanciones me imagino que vienen más duras las sanciones, aunque el gobierno como que no le importa mucho eso tampoco, ¿no? Pero yo tengo la certeza, digámoslo así, de que tengo la, no, digámoslo así, no, tengo la certeza de que María Corina va a ser inscrito como candidato. Y no es que sea divino o nada de esas cosas, sino que tengo esa certeza. Recientemente, hace un par de días, la encuestadora Mega Análisis mostró resultados de un sondeo de opinión que hizo los últimos días del mes de noviembre. En ella mostraba dos cosas, bueno, tres cosas principalmente. La primera se refería al nivel de, 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 de la capacidad adquisitiva que tenía el, el, la población venezolana. Hablaba de que el 96.1% su capacidad de compra era poca o muy poca, es decir, casi nada. Eso indica los altos niveles de pobreza a la que este gobierno nos ha llevado. Y eso va de la mano con el alto nivel de impopularidad que tiene el gobierno nacional. Eso por ese lado. En segundo lugar, ellos expresaban en cuanto a un posible comicio presidencial. Si fuese en estos días la elección presidencial, María Corina Machado obtendría un 76% y Nicolás Maduro no llegaría ni siquiera al 8%. Eso lo conoce el gobierno, eso lo sabe el gobierno. Hace un mes estaba cerca de un 9%. Sigue cayendo la popularidad y el nivel de aceptación del gobierno de Maduro. Y la tercera pregunta sobre la que se hacía esa, esa consulta era sobre el referéndum de este domingo. Y se hablaba de que alrededor de un millón 500, un millón 600 mil venezolanos serían los que voluntariamente irían a participar en ese evento. Eso más o menos concuerda con ese mismo nivel de aceptación que manifiesta en ese sondeo que manifestó tener a favor del gobierno. Asimismo, también decían que hay alrededor de un millón 500 o un millón 600 mil venezolanos que irían a adicionales, que irían a esa consulta, porque van obligados bajo el esquema del chantaje. ¿Por qué te digo todo esto? Para responderte la pregunta. Muy simple, Henry, el gobierno se quedó sin base popular, el gobierno se quedó sin sustento, se quedó sin pueblo. Y seguir insistiendo en la tesis de mantenerme en el poder, sin el apoyo popular, y cada vez ese apoyo es menos, cada vez sigue restando, cada vez sigue siendo más en caída, en picada. O sea, mantener un gobierno o mantenerse en el poder bajo, digamos, a sangre y fuego, para defender qué, para defender algo que en cualquier momento le puede estallar en la cara. Es decir, ya Maduro y su grupo que lo rodea, su entorno, deben haber entendido de que la situación en Venezuela es insostenible, de que llegó el momento ya de dar un paso a un costado. Pero los tipos siguen insistiendo, es algo que yo no entiendo, porque siguen insistiendo en quererse estar en el poder. Yo siempre pongo el caso de Vicente Parra, 19 de la vida de 1810. ¿Quieren que yo siga gobernando? Ya han cabido abiertos en Caracas. Padre Madriaga, no, digan que no. No, entonces, bueno, yo tampoco quiero mandar. El tipo tenía vergüenza, tenía vergüenza. Pero es que lo que hablamos anteriormente, hay unos que, los voceros, el bocón, el bocón mayor del gobierno, que vive diciendo de que aquí no se va a inscribir María Corina Machado, de que María Corina Machado no va a ser candidata. Se refiere a Gustavo Cabello. Por supuesto que sí, a él me refiero, la certeza la tienes tú, la certeza la tengo yo, y la certeza la tenemos millones de venezolanos de que María Corina Machado va a ser la candidata presidencial contra el gobierno y va a ganar la elección presidencial. Entonces, pero Maduro no lo dice, Maduro no dice que María Corina Machado no va a ser la candidata. María, Maduro tiene gente negociando con el gobierno de los Estados Unidos y al final esa negociación que va, puede llegar a una salida con salvoconducto a favor de Maduro. No, y el control político aquí en Venezuela lo tiene es Maduro. Gustavo Cabello es un segundón. Jorge Rodríguez es un segundón. Ellos son unos segundones. Segundones con poder, pero segundones. Sí, son segundones. Quien manda allí es Nicolás Maduro. Así es, así es. Y usted dice, me parece bien su análisis, porque yo soy así, yo soy muy observador, yo escucho las cosas y por ahí voy haciendo los análisis. Entonces, eso que tuvo acá, lo que mencionaste, de que esa nota de prensa que dice que el gobierno de Noruega emitió cuál debería ser el procedimiento, es decir, que emitió esa declaración de cuál debería ser el procedimiento a seguir por las personas sobre las cuales pesa las inhabilitaciones políticas y que deberían acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, precisamente eso es parte del acuerdo y ya se están estableciendo los mecanismos que se deben cumplir para regularizar su situación política. pero eso no lo dice Diosado Cabello ni lo dice Jorge Rodríguez. ¿Se refiere a regularizar su situación política aquí en el gobierno? Me refiero a, no, no, me refiero a los candidatos inhabilitados. Ok. Entonces, eso lo están haciendo, ¿por qué? Porque se están sentando a negociar con Maduro. Es decir, existen los emisarios de Maduro y existen los emisarios de los Estados Unidos que, tras bastidores, están manteniendo ese proceso de conversación y están llevando adelante los acuerdos de Barbados. Sí. Pero, en medio de todo, sabemos que el gobierno tiene la aceptación en el sótano, pero los tipos son muy hábiles. Con esto del referendo consultivo, han levantado una polvareda del nacionalismo y pudiera ser favorable a ellos, aunque yo no creo, caramba, que el pueblo, si está pasando el hambre parejo, vaya a volver a votar con Maduro. Tanto así que, repito, no sé si todavía estamos esperando que se pronuncie la Corte Internacional de Justicia en relación al referendo consultivo. Eso, el hecho de que vea aquí en el mercado turístico la cuestión del SAIME para la gente sacarse la cédula, que no tenga cédula para ir a votar, y eso fue en toda Venezuela, y eso es un triunfo para el gobierno, porque movilizó gente. Al gobierno le fascina movilizar a la gente, le fascina que la gente está en colas. Sí, sí. Y ya solamente con eso se viró un éxito para el gobierno, en cuanto al referendo consultivo. Mira, ya que mencionas el... Y eso pudiera, entonces, ganarle, granjearle ciertas simpatías al gobierno de gente que sienta antipatía hacia el gobierno. Digo yo, no sé. Cuando, antes de hablar del referendo consultivo, vamos a tocar el punto SAIME que lo mencionas. En Venezuela habilitaron un sistema, el sistema anterior que daba vergüenza, que la gente estaba haciendo colas de días para poder acceder a uno de los cupos, para poder tramitar el documento nacional de identidad, que es un derecho de todos los venezolanos. Y sometían al pueblo de Venezuela a la humillación, a la intemperie, a la vejación y el maltrato por parte de los funcionarios que atienden la mayoría de esas dependencias del Estado. Se pasó a un sistema digital, a un sistema automatizado, de forma tal que las personas pudieran, a través del sistema en línea, tramitar su cita y que se evitaran las colas. El sistema de ese automatizado también colapsó. Desde el mes de agosto o julio no hay citas para la oficina de aquí de Punto Fijo. Mira, entonces, esta jornada especial que habilitó el SAIME a nivel nacional, ¿qué significa? De que sí hay capacidad de cedular masivamente a los venezolanos, si hubiese la voluntad política de hacerlo. Al gobierno no le ha dado la gana de identificar a los venezolanos. Así de simple, Henry. Si se puede hacer una jornada especial por motivo de un evento electoral convocado por el gobierno nacional, entonces se puede hacer una jornada permanente hasta cedular a todos y cada uno de los venezolanos que están en condición de falta de documento de identidad o su documento vencido. Eso se puede hacer con voluntad política y con decisión, pero no la toman. Es decir, para ellos es importante mantener a la gente, como tú lo dices, haciendo cola, a la gente pasando trabajo por un documento que es un derecho de todos y cada uno de los venezolanos. Sí, yo tenía pensado, porque mi SAIME se vence ahora en diciembre, se vence en diciembre, y tenía pensado aprovechar para renovarse, pero oye, esos colones, dije, no, prefiero... Te recomiendo que busques una cita desde allá. Sí, sí, claro, claro. Y ya te programes para acá. Claro, porque demasiada gente, y un solazo parejo ahí, ¿no? Sí. Bien, debemos hacer el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de óptica centrovisión. ¿Y por qué de óptica centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica centrovisión te ofrece monturas desde 20 dólares. Así como lo escuchas, monturas desde 20 dólares. Pero es un es todos los días, sábado, realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde. en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fic. Emprende la Teneo Rubén Ismael Padilla. Óptica centrovisión, todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón. Con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Fin del espacio publicitario. La Universidad de Falcón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasaría si la Corte Internacional de Justicia ordena a Venezuela no realizar el referéndum consultivo? Vamos a comenzar viendo qué es el referéndum consultivo ¿Cómo se inició el referéndum consultivo? Antes del día 22 de octubre nadie hablaba de un referéndum consultivo sobre Guyana El resultado del 22 de octubre, el resultado de la primaria, el resultado contundente Que salió de ese proceso comercial, de esa consulta que se hizo a la oposición venezolana Dejó knockout al gobierno nacional, dejó knockout a todos y cada uno de los voceros del oficialismo Y a partir de allí, Jorge Rodríguez, que fue el primero que comenzó a hablar del referéndum consultivo Se le ocurrió, se inventó el referéndum consultivo para distraer la opinión pública del resultado de la primaria Para que no se hablara más de la primaria Y salió el referéndum, es decir, fue algo como el mago que saca del sombrero una paloma Eso fue lo que hizo Jorge Rodríguez, sacó de su sombrero Referéndum consultivo, vamos a hacer un referéndum consultivo sobre Guyana Y vamos a distraerlo a la opinión pública Vamos a poner la mira en otro punto para que la gente se olvide del resultado de la primaria Eso es el referéndum consultivo Algo no vinculante Y por supuesto, ¿qué va a pasar el día 4 de diciembre? Nada, independientemente del resultado, que ya sabemos cuál es No va a pasar nada Porque eso no va a hacer que Venezuela se gane el exequivo Es decir, que ya la Corte Interamericana de Justicia diga Basado en el resultado del referéndum consultivo Vamos a fallar a favor de Venezuela en la disputa territorial que tiene con Guyana Sí, sí, Alberto Rodríguez, acá dice Corte Internacional de Justicia concluye que existe un vínculo Entre los derechos que reclama Guyana y las medidas solicitadas contra el referéndum Sobre el exequivo, porque deberían ser más claros, ¿no? Voy a buscar a ver qué medio nos da una información más concreta, ¿no? Independientemente de lo que diga la Corte Internacional de Justicia El gobierno va a llevar adelante su referéndum ¿Ok? Lo va a llevar adelante y lo va a ejecutar Eso es innegable, eso va a pasar ¿Usted está de acuerdo con que el hecho de no reconocer lo que ha hecho el gobierno de Maduro No reconocer la Corte Internacional de Justicia Eso fue pasado en el año 2018 por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres Eso lo establece el acuerdo de Ginebra Por eso, en las preguntas que hace este referéndum consultivo hay algunas contradicciones La pregunta número 3 ¿Usted está educando usted con rechazar por todos los medios Conforme al derecho de la línea impuesta fraudulentamente por el lado arbitral de París de 1899 Que pretende despojar de nuestra Guyana ese equipo? Esta pregunta está de más, porque ya nosotros con el acuerdo de Ginebra Echamos eso por tierra, tanto nosotros como Guyana Entonces esta pregunta está de más El lado arbitral de París de 1899, eso no es válido Y punto, no hace falta volver, es hecho verso-vermejado Consultar sobre eso, ya quedó demostrado de que el lado arbitral fue fraudulento ¿Apoya usted el acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido Para alcanzar una solución política y satisfactoria para Venezuela y Guyana En torno a la controversia sobre el territorio de la Guyana Esequiba? Sí, está bien En la pregunta 3 dice ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela De no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia Para resolver la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba? Es contradictorio, porque esto lo establece el acuerdo de Ginebra No que sea la Corte Internacional de Justicia, sino que el Secretario General de las Naciones Unidas Tiene potestad, si Venezuela y Guyana no resolvieran la cuestión De llevar a una instancia judicial internacional Y eso fue lo que hizo Antonio Guterres Y ahí nos llevó, a ese punto nos llevó la negligencia Tanto de Chávez, cuando permitió que Guyana se expandiera Es decir, creara asentamientos y desarrollara poblaciones en el territorio Esequibo Y así mismo permitió que explotara recursos minerales, recursos naturales Le dio la luz verde al gobierno de Guyana para que explotara recursos Lo hizo Chávez y lo hizo yo bien Y lo hizo Hay un video rodando de este programa de las redes sociales Hasta que caiga la tiranía Donde en el año 2013 Maduro está cayendo de la palo prácticamente a la Corte de Ginebra Maduro es el principal defensor de Guyana Yo lo tengo aquí guardado en mi teléfono O sea, ¿cómo es posible que el presidente de Venezuela Esté en esa posición? Entonces ahora se voltea la tortilla Ahora bien, vamos a la pregunta número 3 otra vez Fíjate que dice, está de acuerdo en la posición histórica ¿Cuál posición histórica? De no reconocer a la Corte Interamericana de Justicia A la Corte Internacional de Justicia A la Corte Internacional de Justicia, perdón Eso llegó en el 2018, como tú lo dices Eso no es histórico Eso es de 5 años para acá Y ya la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para conocer este caso ¿Qué debe hacer el gobierno de Venezuela? ¿Qué debe hacer el Estado venezolano? No, preparar muy bien Es decir, no solamente documentarse Preparar muy bien la defensa que va a llevar Venezuela tiene un plazo El día 8 de abril del año 2024 Venezuela debe presentar su descarga Ante el Tribunal Internacional de Justicia Y en esa descarga Venezuela tiene Nosotros como venezolanos O nuestro país tiene argumentos históricos y jurídicos Suficientemente sólidos Y tiene gente suficientemente preparada jurídicamente Históricamente para defenderlo Suficientemente, argumentos suficientemente sólidos Para defender la posición de Venezuela Que determina que nuestra frontera este Comienza al oeste del río Esequibo Todo lo que está al occidente del río Esequibo En adelante Pertenece a Venezuela Históricamente ese territorio Era el que pertenecía a la Capitanía General de la República La pregunta 4 dice ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios Conforme al derecho a la pretensión de Guyana De disponer unilateralmente de un mar Pendiente por delimitar de manera ilegal Y en violación al derecho internacional? Muchos recomiendan que no Yo aquí votaría yo que sí Si estoy de acuerdo con eso Obviamente el mar territorial Del cual se refiere esa pregunta Es el mar que está frente a las costas de Guyana Y obviamente si el territorio Perdón, del Esequibo Y obviamente si ese territorio es venezolano Ese mar territorial también nos pertenece a nosotros Y esa es una disputa Que es histórica Y que bueno ya son 180, 200 años que tenemos En esta disputa Y que no se ha No ha llegado A finiquitarse Porque ha habido negligencia Y sobre todo Los dos últimos gobiernos El de Chávez y el de Maduro Han sido totalmente negligentes En la solución de este problema Les ha faltado Carácter Les faltó pantalones Para asumir La defensa del país Les faltó Voluntad Política Para defender A Venezuela Y a nuestro territorio Alfredo la pregunta 5 dice ¿Está usted de acuerdo Con la creación del estado De Guayana y Esequibo Y se desarrolla un plan Acelerado para la atención Integral A la población actual Y futura de este territorio Que incluya entre otros El otorgamiento de la ciudadanía Y cédula de identidad venezolana Conforme al acuerdo de Ginebra Y el derecho internacional Incorporado en consecuencia Dicho estado En el mapa del territorio venezolano Yo estoy de acuerdo Con que se que el estado De Guayana y Esequiba Pero No hace lo que hizo Guayana De estar dando Concesiones a transnacionales En un territorio Que no se ha Dirimido Ese diferendo Estoy de acuerdo con eso Pero no a rajatabla Mira Henry No a rajatabla O sea que si allí Un acuerdo O bien sea Venezuela y Ginebra Dice bueno Esta es mi parte Esta es de Venezuela Y Guayana Diga si es de ustedes O que la corte internacional De justicia decida Bueno Ese es de Venezuela De esa manera Pero no a rajatabla No así No de esa manera Mira Henry Que es nuestro Que es nuestro Es medio 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 graciosa Esa pregunta Porque Si no tienes Para sedular A los venezolanos Que estamos Del territorio Que sabemos Que es venezolano Tu ves las colas Que están en el saime Que ya habíamos hablado De eso No tienes capacidad Para 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 sedular A todas Las personas Que viven En ese territorio Y la otra cosa No hay No hay tensiómetros En los ambulatorios Henry No hay tensiómetros Y no están dotados Los hospitales Que van a estar dotando De los Servicios básicos Es decir ¿Cuál es el doble discurso? Este Alperdo ¿Usted va a votar En el representante consultivo Este domingo? Yo no Vamos a votar Yo no Yo no Yo El hecho de que De que considero De que llegamos A Es decir La El El diferendo Se va a resolver En instancias judiciales Y ya El estado venezolano O el gobierno De Venezuela Acepte o no La decisión De la corte Internacional De justicia Eso Eso se va a dar Eso se va a dar Lo acepte El gobierno De Venezuela o no Entonces El hecho de que Este la pregunta Número 3 Allí Que diga Que desconocemos A la corte Interamericana A la internacional De justicia Perdón Entonces Si allí Gana el sí Sencillamente Venezuela No va a hacer Su defensa Ante ese tribunal Y se pierde La gran oportunidad De defender Al territorio Venezolano Y de ganar El caso Definitivamente Sencillamente Por eso Yo no voy A participar Yo me niego A ser Cómplice Y parte De esa trampa Que el gobierno Tiene montada Alberto Robbius Dice El TSJ Se declara TSJ Se declara En sesión Permanente Tras fallo Emitido Por la corte Internacional De justicia Sobre disputa De la asamblea De la asamblea Nacional Van a pronunciarse En relación Al fallo De la corte Internacional De justicia Que en este caso Le da la razón A esa petición Que le ha dicho Guyana De suspender El referéndum Consultivo Hacemos el corte Pero antes Vamos con este Momento Publicitario Está candela La cuestión Necesitas adaptarte Necesitas adaptarte O cambiar tus lentes Los míos Son de óptica Centrovisión ¿Por qué de óptica Centrovisión? Porque los precios De las monturas De cristales Son insuperables Óptica Centrovisión Te ofrece cristales Con visión sencilla Bifocales Multifocales Cristales Con protección Blue Antirreflecos Y fotocromáticos Con blue Y antirreflecos Si ordenas El trabajo completo Es decir Montura Más cristales Te hacemos el examen Visual gratis Óptica Centrovisión Te ofrece monturas Es de 20 dólares Así como lo escuchas Monturas Es de 20 dólares Pensiones Todos los días Sábados Realizamos una jornada Visual social De 9 de la mañana A 1 de la tarde En la cual puedes ahorrarte Entre 20 y 30 dólares Contáctanos al 0414-693-3485 Óptica Centrovisión Está en la calle Comercio de Punto Vigen Prendel Ateneo Rubén Ismael Padilla Óptica Centrovisión Todo para tus ojos En Bodegón Hermanos Gubella Seguimos comprometidos Con nuestra gente Por ello No paramos de crecer Ahora disfruta En la Puerta Maravén De un amplio Y cómodo espacio Para realizar Todas tus compras Anaqueles Repletos De productos importados Y nacionales Para el hogar Charcutería Hortalizas Y mucho más Bodegón Hermanos Gubella Te espera en la avenida Ollarbides De la Puerta Maravén Frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella Siempre Cerca de ti Caderco Es una agencia naviera Dedicada a la tramitación De documentos De importación Y exportación Y debidamente Autorizada Por el Ministerio De Finanzas Caderco Se afianza Como proveedor Líder De soluciones Integrales En el área De servicios De agenciamiento Aduanal y naviero Para brindar A nuestros clientes Un servicio De excelencia En calidad Agilidad En innovación ISO 9001-2008 Una marca Que exalta La excelencia De Caderco Fin del espacio Publicitario Somos tu canal Somos Patronía 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento conversando con Alfredo Leones, coordinador de organización de 20 Venezuela en el municipio de Calilubana. No entiendo cómo hoy en día viviendo la era digital, cómo los medios de comunicación social tradicionales han sido desplazados por las redes sociales, no aparece en los medios que están digitales, no aparece la información como debe ser. Este Alberto Rodnius y otras personas son las que dan a conocer las informaciones y los medios tradicionales, Busco Globovisión y otros medios no dicen nada. Tengo para acá última obra. La Corte Internacional de Justicia falla a favor de Guyana y ordena a Venezuela evitar tomar acciones que cambien la situación actual del exequivo. Hasta tanto se adopte una decisión final de la controversia. Venezuela se abstendrá de tomar medida alguna que modifique la situación del territorio bajo administración de Guyana. Así, la Corte Internacional de Justicia reconoce que Guyana administra y controla el territorio exequivo. La Corte Internacional de Justicia señaló además que hay un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable contra Guyana, por lo que tomó dos medidas provisionales. Uno, Venezuela debe abstenerse de ejecutar acciones que modifiquen la situación actual del territorio en disputa. Ambas partes deben evitar acciones que agraven o extiendan la disputa. O sea, no tomó medidas sobre el referendo consultivo del domingo. Cada información con información... Ajá, ok. Eso es la información. O sea, sobre el referendo consultivo como tal no tomaron medidas. Pero dice que Venezuela debe abstenerse de ejecutar acciones que modifiquen porque el control hasta el momento estaría en manos de Guyana, es lo que dice la Corte Internacional de Justicia, cosa que yo como venezolano no estoy de acuerdo con esa decisión. El territorio exequivo es nuestro y no estoy de acuerdo con esa decisión de que el control en el momento lo tiene Guyana. ¿Cuál es su posición? Mira, a raíz del laudo arbitral de París, se le otorgó plenamente el control del territorio del exequivo a Guyana. Luego, a partir de 1940, con la aparición de aquel escrito de uno de los juristas que estuvo como miembro del laudo arbitral, se revelaron cosas que permitieron a Venezuela... ¿Fijar una posición distinta de aceptar? Sí, sí, no, no solamente, sino que echar por tierra los argumentos que se habían esgrimido en el laudo arbitral de París y por lo tanto Venezuela consideró nulo ese acuerdo. Fue tanto así que los ingleses para su momento, el Reino Unido, estuvo de acuerdo y llegaron al Acuerdo de Ginebra. Eso permitió, digamos, esa situación permitió llegar al Acuerdo de Ginebra. Uno de los puntos que se acordó en el tal Acuerdo de Ginebra fue que Guyana mantenía el control del territorio del exequivo. Eso es parte del Acuerdo de Ginebra. De eso viene desde allá, desde el año 1966. Sin embargo, el acuerdo no contemplaba que una u otro país desarrollaran asentamientos y que la otra cosa era que explotaran sus recursos naturales. Eso son cosas diferentes. Desde el mismo Acuerdo de Ginebra, Guyana tiene control, digamos, que es quien administra ese territorio. Sin embargo, Venezuela tenía la facultad de hacer vigilancia y control de ese territorio a través de sus fuerzas armadas. Cosas que durante el gobierno de Hugo Chávez se suspendió. Y adicionalmente a eso, Chávez permitió que el gobierno de Guyana entregara concesiones a empresas, en este caso a la ExxonMobil, imagínate, Chávez permitió a Guyana, que el discurso de ellos era antiimperialista, y permitió a Guyana que Guyana le diera concesiones a la ExxonMobil, una transnacional de los Estados Unidos, para que explotara, hiciera exploración y explotación de recursos naturales, sobre todo del área de hidrocarburos. Entonces, no nos debería extrañar esto de que Guyana tenga el control sobre ese territorio, porque ya eso está ocurriendo desde hace muchos años. El único problema fue que no solamente tenían el control, sino que uno de nuestros presidentes, y el que actualmente es presidente, que para ese tiempo era canciller, también ratificó el acuerdo de permitir que se explotara de parte de Guyana los recursos naturales. Veo aquí la información de La Patilla. La Patilla dice, la Corte Internacional de Justicia emitió un subredicto este 1 de diciembre sobre las medidas solicitadas por Guyana contra el referéndum sobre el Esequibo, organizado por el Chavismo para realizarse este domingo 3 de diciembre. La juez presidente de la Corte Internacional de Justicia, en principio, hizo un resumen de las últimas actuaciones de la Corte sobre el Esequibo, afirmó que Guyana busca proteger los territorios adjudicados en el laudo arbitral de París. La Corte considera que el derecho de Guyana es plausible, manifestó. Caramba, yo no estoy de acuerdo con esto. Es plausible, o sea, que lo aplaude. La Corte Internacional de Justicia aplaude que Guyana defienda esto, basado en el laudo arbitral de París de 1829. La Corte concluye que existe un vínculo entre los derechos que reclama Guyana y la medida provisional solicitada. Hay facultad para dictar medidas provisionales, señaló John Dennegan, jueza presidenta de la Corte Internacional de Justicia. Detalló que solo se ejecutará si hay riesgo real inminente de que se cause un perjuicio irreparable a los derechos de Guyana hasta que la Corte dicte una decisión final. Denahue declaró que Venezuela debe abstenerse de cualquier acción que altere la situación y al mismo tiempo dijo que las órdenes de medidas provisionales tienen efecto vinculante para todas las partes. Indicamos las siguientes medidas provisionales. Hasta tanto se adopte una decisión final de la controversia de Venezuela, se abstendrá de tomar medida alguna que modifique la situación del territorio bajo la administración de Guyana. Sentenció la abogada, tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo, pues, en el mismo sentido afirmó que las dos partes se abstenerán de cualquier acción que pudiera agravar la controversia sometida o a la Corte dificultar su resolución. Así que en esta primera parte Venezuela la lleva perdida. Yo no estoy de acuerdo con eso, francamente. Sí, precisamente por eso es que Venezuela debe armar una buena defensa para el día 8 de abril del año 2024. O sea, no debe renunciar a la defensa ante la Corte de la Corte de la Corte. No debe renunciar porque esa es la instancia legal en la cual se está dirimiendo el conflicto. La otra sería ir a un conflicto bélico que nadie lo quiere, a un conflicto armado. Entonces, la vía legal que tenemos basado en el Acuerdo de Ginebra y llegamos a esta vía y llegamos a esta resolución por la negligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro que nos llevó a que las Naciones Unidas pasara el caso a la Corte Internacional de Justicia para que resolviera definitivamente el diferendo de Venezuela. Estamos llegando a final del programa. ¿Con quién quiere cerrar el punto de piso de opinión de esta noche? Bueno, les quiero decir a todos los venezolanos que tengamos fe que este próximo año 2024 va a significar un año de cambio, va a significar un año en el que todos los venezolanos debemos estar unidos, todos debemos crear esa fuerza ciudadana que nos permita empujar el camino hacia el camino del cambio, hacia el camino del triunfo, hacia el camino de ver a la Venezuela definitivamente salir de esta pesadilla que llaman socialismo y revolución. Hacia allá vamos y la meta, no nos desenfocamos de nuestra meta, que es llevar a María Corina Machado a la presidencia de Venezuela y a posesionarse en Miraflores. Bien, gracias a Pedro Leones, coordinador de la Organización de 20 Venezuela en el municipio de Carriolubano. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es contar para el próximo lunes cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto piso de opinión a través de Falcón. Y buenas noches, un abrazo, feliz fin de semana, hasta el lunes y Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!